Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saluda Fernando García. El día de hoy voy a hablar de un problema que se da muchas veces en las personas mayores, que es la sifosis o más conocido como joroba. Vamos a tratar de entender bajo la mirada de la biodescodificación cuáles son las emociones que están detrás de eso. La sifosis es una curvatura exagerada hacia adelante en la parte superior de la espalda. Es más conocida como joroba. En el caso de las personas mayores, la sifosis suele deberse a la debilidad de los huesos de la columna vertebral, que hace que se fracture y que se compriman. Una sifosis leve ocasiona pocos problemas. La sifosis grave puede ocasionar dolor y se desfigura el cuerpo. Las personas con una curvatura excesiva pueden sentir dolor y rigidez en la espalda. Y la sifosis ocurre cuando las vértebras de la espalda toman forma de cuña. Se deforman. Las causas de la sifosis pueden ser fracturas, puede ser la osteoporosis, una degeneración en los discos, la enfermedad de Schuermann, también conocida como sifosis de Schuermann. Esta enfermedad suele aparecer durante el estirón que ocurre antes de la pubertad, o sea, en los adolescentes. Antes de explicarte bajo la mirada de la biodescodificación, yo te invito a la conferencia que voy a dar mañana sobre la serie Mi Otra Yo y el libro Este Dolor No es Mío. Te invito a que participes y si tienes alguna pregunta al respecto, lo resolvemos. Vamos a hablar de cómo las herencias familiares, la historia familiar nos afecta en la vida actual. Bien, vamos a ver la sifosis. Para comenzar, pertenece a la tercera etapa embrionaria, que es movimiento y evaluación. Las desviaciones de la columna tienen que ver con las cargas y obviamente la fluidez con la que nos desplazamos con ellas por la vida. Imagínate una persona que tiene una joroba, es como si tuvieras una carga, como si tuvieras una bolsa en la espalda. ¿Qué estás cargando? ¿Qué situación vienes cargando? Cuando hablamos siempre de hueso, acuérdense que es una desvalorización. Posiblemente me siento desvalorizado frente a la carga que tengo que llevar conmigo. Siento pasividad, miedo y falta de coraje frente a esa situación que la vida me pone, frente a la situación de repente de la familia. Te sientes incapaz de ser frente a la vida, miedo y te aferras a las viejas ideas. Hay desconfianza en la vida, falta de integridad, falta de coraje en la fe. Eso se llama desvalorización. Hay mucha desvalorización frente a lo que estás pasando. Llevas una carga en la vida y te sientes impotente y con desesperación. Posiblemente también se dice que hay un concepto que no puedo ser feliz porque mi madre, por ejemplo, mi madre está enferma. Cuando tú tienes una joroba, tu visión va hacia abajo. Cuando tu visión va hacia abajo en la posición es como me siento débil, me siento inseguro, tengo temor, tengo miedo. La misma posición lo refleja. Por ejemplo, si tú levantas la mirada, es difícil que tú mantengas un pensamiento negativo. Haz el esfuerzo, haz la prueba. Cuando te sientas deprimida, cuando te sientas frustrada, levanta la mirada. Es más, si puedes, levanta los brazos. Y te aseguro, te garantizo, que ese pensamiento no lo puedes tener en esa posición. También puede ser que te sientas prohibido de avanzar sin obstáculos. Siempre la posición te dice mucho. La joroba te obliga a mirar al piso directamente, figurativamente, porque no estás en una posición erguida. Entonces, cuando tú pones a mirar al piso, cuando estás lleno de obstáculos que tienes que cuidar para pasarlos. Eso es figurativamente. Ok, chicos. Gracias por estar en el canal. Por favor, si no se han suscrito, suscríbanse. Denle click a la campanita. Pongan el dedito arriba. Pónganme en los comentarios qué les pareció. No se olviden de compartirlo. Y no falten a la conferencia. Gracias. Hasta la próxima.